Buenos días, hoy te voy a mostrar con bloquear las llamadas de números desconocidos en Derilmiget 2. Para eso hay que acceder a la aplicación teléfono. Y luego pulsamos aquí arriba a la derecha los tres puntos y accedemos a ajustes de la aplicación. Después de eso vamos a acceder a la lista negra de nuestro dispositivo, pulsamos entonces números bloqueados. Y el bloqueo de las llamadas de números desconocidos lo podemos activar, bueno, desde aquí en un clic. Y de la misma manera podemos desactivarlo, así. Y es todo. Muchos que haces por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.